Mi dormitorio está en el primer piso. Es bastante grande y cómodo. Mi cama está en un rincón. Y hay un armario blanco en el otro rincón, cerca de la ventana. Entre mi cama y el armario, hay una cómoda blanca con tres cajones. Mi televisor está sobre la cómoda. En otro rincón, está mi escritorio blanco, y una silla negra. Encima del escritorio está mi ordenador. Y arriba del escritorio, detrás de mi ordenador, hay una estantería, donde guardo todos mis libros. No se puede ver el ordenador, ni la estantería en la foto. Al lado del escritorio, tengo un sillón para ver la televisión. También tengo plantas en macetas en la ventana. Y debajo de la ventana, hay un radiador blanco. En la foto, también podemos ver a mi perro Bobby, sobre mi cama. Es muy mono. En la foto, también podemos ver el ordenador. Bien. Gracias.